acompañan hoy. Mi nombre es Catalina Espinosa, trabajo en la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y hoy terminamos el ciclo de sesiones que hemos estado realizando en el marco de la enfermedad del COVID-19 con el fin de darles a ustedes por lo menos herramientas básicas para el resguardo de la salud física y mental. Precisamente la sesión de ayer y la de hoy va a tener un enfoque más en la salud mental. La idea bueno es que disfrutemos este espacio también. Sería genial si por ejemplo cada persona que está participando pudiera cada vez que tuviera una consulta, algún comentario, algún aporte, poder hacerlo en el chat y entre todos y todas ir construyendo esta actividad. Quiero también darle la bienvenida a doña Eugenia que nos acompaña hoy. Doña Eugenia. Hola, buenos días. Muchas gracias por sacar el ratito para compartir con nosotros. Esta es la última de la serie de charlas que hemos venido tratando sobre el tema y que dicho sea de paso ha sido un espacio de aprendizaje muy interesante por la participación que se ha dado. Quiero agradecerle a Catalina el gran esfuerzo que ha hecho para llevarnos este mensaje en estos tiempos difíciles y bueno también para nosotros ha sido una gran alegría poder compartir a través de esta modalidad virtual que para nosotros ha sido un inicio digamos en este proceso ya que anteriormente hacíamos estas actividades de manera presencial. Entonces ha significado un gran aprendizaje y queremos agradecerles a ustedes el haberse unido el día de hoy. Sí, esto ha sido completamente un aprendizaje, una escuela, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver algunas técnicas, algunas recomendaciones para controlar algunas sensaciones poco agradables que nos quitan bienestar a raíz de lo que estamos viviendo ahorita. Es la continuación de la sesión de ayer, por si alguien que está hoy no pudo asistir a la sesión de ayer, bueno, vamos a estar colocando todas las sesiones en las redes sociales de la universidad para que luego ustedes las busquen. Igual a las personas que mandaron el comunicado para participar en cada una de las sesiones se les envió material relacionado que complementa, digamos, lo que estamos viendo acá. Entonces, si alguien también está interesada o interesado, me escribe en un correo a aespinozao.ac.cr para hacerles llegar el material que tengan interés, ¿ok? Bueno, comenzamos. Entonces, lo que viene, ¿de qué depende? Vamos a ver acá por qué no me están corriendo las filminas. Vamos a montar de nuevo la presentación. Vamos a ver. Siempre hay aspectillos técnicos. Vamos a empezar a ver la cuestión del control del tiempo. Algunas de las técnicas que vamos a ver hoy nos van a dar la sensación de control porque hay un principio psicológico que dice que en los seres humanos es mejor tener alguna alternativa que ninguna, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos que tenemos control de algo, eso de alguna u otra forma afecta positivamente en nuestra sensación de bienestar. Ayer vimos aspectos que tienen que ver con el estrés y hoy, bueno, unas técnicas específicas para poder atender esa situación de estrés. Entonces, con respecto al control del tiempo, en general he visto dos situaciones. Ustedes pueden ahí comentar si han visto otras más, probablemente así sea, pero digamos que generalmente he visto estas dos situaciones. Una que tiene que ver con el teletrabajo. Y acá quiero apuntar que tal vez muchas personas están muy preocupadas de perder su trabajo, efectivamente, por todas las noticias que estamos viendo, porque hay seres queridos, hay amistades que nos están reportando que también están perdiendo el trabajo. Entonces, las personas pueden ser que estén dedicando demasiadas horas a trabajar por miedo a perder ese trabajo, que es lógico. Es lógico ese miedo, el asunto es que si solo estamos trabajando y durmiendo y comiendo no es suficiente, ¿verdad? Eso le va a quitar agrado a la vida y va a aumentar los niveles de estrés que como vimos ayer, afectan directamente nuestro sistema inmunológico. Y luego tenemos el otro caso, que es lo que generalmente he estado viendo, mucho tiempo libre, ¿verdad? Porque ya sea porque le cesaron el contrato, porque los mandaron con goce salarial a la casa, porque los despidieron, ¿verdad? Entonces, hay mucho tiempo libre, pocas responsabilidades, probablemente después de tener una vida sumamente demandante. Y eso también es el otro extremo, le quita disfrute a la vida, porque no hay estímulos, ¿verdad? La persona siente que no hay nada que hacer, ¿verdad? Y esto puede generar una sensación de aislamiento y depresión inclusive. Ok. Recomendaciones para ambos casos. Para ambos casos, sin distinguir si estamos haciendo teletrabajo, estamos consumiendo demasiado tiempo solo en cuestiones laborales, o todo lo contrario, no estamos realizando ninguna actividad y no salimos del sillón, ¿verdad? De ver Netflix y del sillón, que en un inicio eso puede ser muy agradable, pero si lo hacemos todos los días, todo el día, de repente ya no tiene gracia. ¿Verdad? Ese horario tiene que ser un equilibrio, ¿verdad? Entre el trabajo, entre la limpieza de la casa, que hemos visto en la sesión uno, muy importante, es casi que una actividad diaria, y que en la sesión uno damos algunas recomendaciones con el tiempo libre y con el tiempo de descanso. Debe contemplar las horas necesarias para el estudio, si es necesario, para dormir y para la alimentación. Vean que también estamos teniendo reportes de personas con trastornos alimenticios, ¿verdad? Gente que del todo no está comiendo, o gente que más bien, en lo contrario, está comiendo de más. Entonces, generar un horario nos ayuda a replantear de nuevo un orden, inclusive con nuestra alimentación. La planificación debe integrar actividades de responsabilidad. ¿Y qué significa eso? Que son lo que acabamos de hablar, la limpieza, los deberes académicos, los deberes laborales, pero también debe integrar actividades de disfrute familiar, independientemente de si vivimos con un grupo familiar, o si vivimos solas o solos. Ahora, ustedes me pueden decir, sí, Catalina, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay situaciones irregulares y de violencia en la casa? ¿Verdad? Eso es importante que lo toquemos acá. Si alguien está sufriendo violencia en el hogar, o conoce situaciones de violencia en el hogar, es importante que hagamos la denuncia al 911. Por favor, denunciemos a las personas agresoras. Ojalá que esto sea una oportunidad también para dejarle dicho a las personas agresoras, no vamos a tolerar esto. Si sabemos que alguien está sufriendo algún tipo de abuso, por favor, denunciemos. Debe integrar espacios de ejercicio físico, ejercicios de relajación y ejercicios de meditación. Ahorita vamos a entrar en detalle con esos temas. También deje un momento para holgazanear. Esto tranquiliza el cuerpo, la mente y es parte de poder aprender a apagar el botón del estrés, que es parte de lo que estábamos hablando ayer. Esto es importante porque culturalmente nos han enseñado que holgazanear no tiene cabida en nuestra vida. ¿Verdad? Tenemos que producir, 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 nada más. ¿Cuándo es parte de nuestra higiene mental y de nuestra salud mental y de nuestra salud física? Definitivamente una persona que mantiene su higiene mental es más productiva, es más creativa, que una persona que está sumamente estresada y sumamente desgastada. Y como les dije, solo dormir, comer y trabajar no es suficiente, es necesario un equilibrio. Incluye actividades que siempre quiso realizar y nunca tuvo tiempo, ¿verdad? De ese tiempo que hemos estado gastando en presas. Hay gente que dura hasta dos horas en una presa en condiciones anteriores. Bueno, invirtámoslo ahora en cuestiones que quisimos siempre realizar y que siempre dijimos, no tengo tiempo, no tengo energía. Bueno, ahora tal vez es el momento. Un curso de jardinería, dedicarnos a nuestras matitas, aprender un idioma, meternos en cursos de este tipo. Es decir, ahorita hay un montón de opciones lindísimas, gratuitas, utilizando la tecnología que nos permiten crecer personalmente y que podríamos aprovechar ese tiempo. Con este equilibrio, entonces, estaríamos mejorando nuestra calidad de vida y nuestras relaciones interpersonales, porque en el momento en que bajamos la sensación de estrés, como lo vimos ayer, bueno, los niveles de hostilidad también bajan. Son personas más estresadas, son personas más hostiles y, por lo tanto, personas que tienen problemas con sus relaciones interpersonales y con otras áreas de su vida, inclusive la laboral. Si dedicamos, de nuevo vuelvo a recalcar esta parte, si dedicamos mucho tiempo al trabajo o, por ejemplo, también si dedicamos mucho tiempo exageradamente a la limpieza o quehaceres del hogar, entonces, estamos quitando porcentajes de otras áreas de nuestra vida que nos dan placer, que nos dan bienestar. Entonces, siempre importante realizar ese programa diario con equilibrio. Y como les dije, o sea, trabajar muchas horas, más bien, nos hace menos productivos, menos productivas por un desgaste, por un agotamiento. Una cosa lindísima que ha estado surgiendo a partir de toda esta situación a nivel mundial es todas las personas que se han levantado en actividades altruistas o de voluntariado. Eso es muy rico y es lindísimo porque la persona, cuando realiza actividades altruistas, siente una sensación de bienestar casi que de forma automática. Entonces, podría ser una opción también que busquemos alguna actividad altruista, alguna actividad de voluntariado con alguna población que nos guste. No siempre tenemos que tener afinidad con todo el mundo. No tenemos por qué tenerlo, pero puede ser que tengamos poblaciones que nos gusten más que otras y que realmente nos hagan sentir muy bien si generamos algún tipo de actividad con ellos o con ellas. Hay gente que le fascina la población infantil, hay gente que le fascina la población de personas adultas mayores, hay gente que le gusta trabajar con personas que viven en la calle, hay gente que le fascina trabajar con personas no humanas, con animales, ¿verdad? Entonces, si antes de todo esto realmente en este planeta había tantísimo que hacer, tantísimo, ahora imaginen todo lo que podemos aportar de forma altruista y voluntaria y que nos genere un bienestar y que es un bienestar recíproco porque en tanto yo doy y siento que estoy dando algo importante para otras personas humanas o de otras especies, también eso se me retribuye a mí en una sensación de bienestar. Importantísimo, la Organización Mundial de la Salud indica que un equilibrio, una vida equilibrada implica ocho horas diarias de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas restantes de sueño y de proyectos personales. Y si ustedes tal vez hacen algún tipo de evaluación personal, es capaz que anteriormente o en este momento estamos dedicando más horas de ese equilibrio y quitándole horas a otras áreas importantes y eso nos va a generar estrés, nos quita disfrute por la vida, nos quita la sensación de bienestar. Yo sé que cumplir un horario no es fácil, especialmente cuando apenas nos estamos acoplando a todas estas cosas, tenemos sobreinformación, no es raro que tengamos algunas veces trastornos del sueño, por ejemplo, que tengamos mucho cansancio, agotamiento en el día y luego nos cueste muchísimo dormir en la noche, precisamente por esa sobreinformación, hay mucha preocupación general, bueno, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? ¿será que yo me voy a enfermar? ¿será que se va a enfermar un ser querido? ¿será que yo voy a mantener mi trabajo? Si no lo mantengo, ¿cómo voy a hacer? ¿verdad? Todos esos pensamientos que vimos ayer que suelen suceder recurrentemente y automáticamente. Y cumplir un horario en esa situación se vuelve también complicado porque estamos abarrotados cognitivamente. Y perdemos de vista las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? Bueno, es una pregunta personal que nadie más puede contestar, ¿qué es lo realmente importante para mí? Y más bien esa perspectiva hace que sintamos miedo, ¿verdad? Al perder de vista nuestras prioridades, al tener esas preocupaciones automáticas, más bien caemos en una sensación continua de miedo que es sumamente desgastante y como lo vimos ayer, afecta directamente nuestro sistema inmunológico. Entonces empezamos a sentir que no tenemos estímulo, que no tenemos diversión y eso es bastante angustioso y además preocupante porque podría ser que caigamos en una situación de desesperanza o inclusive en algún trastorno asociado con la depresión. Importantísimo, como lo vimos ayer, el apoyo social. La familia es un grupo que se apoya y protege mutuamente, independientemente de si tenemos aislamiento físico o no. Ayer lo veíamos y lo vuelvo a recalcar. Es diferente tener aislamiento social, aislamiento físico. Nosotros estamos ahorita en aislamiento físico, no social. Por dicha, tenemos estas tecnologías que nos permiten seguir acercándonos a las personas queridas, tanto familiares por sangre, como familia que nosotras hemos escogido, que son todos esos seres queridos, amistades, que son también muy cercanas. Y parte de proteger y apoyar a ese grupo familiar es que esos quehaceres domésticos se vean como responsabilidad de todas las personas que viven bajo ese mismo techo. Entonces, a la hora de realizar ese programa diario de actividades, no nos recarguemos a algunas personas, especialmente las mujeres, tendemos a recargarnos en los quehaceres domésticos. Contribuyamos a otras personas también a que se mantengan activas en otras actividades, asignando responsabilidades dentro del hogar, si es que nosotras somos, digamos, las administradoras de los quehaceres domésticos. Eso es importantísimo. Bueno, y en el caso de teletrabajo, se necesita intimidad durante su horario laboral. Han habido varios videos súper chistosísimos, ¿verdad?, de situaciones que están ocurriendo actualmente durante el teletrabajo, en donde está la persona sentada y de repente el chiquis está jugándole encima o el perro empieza a ladrar, ¿verdad? Entonces, es un montón de situaciones que realmente si las vemos son tiernas, son lindas, no tienen absolutamente nada de malo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, digamos, que a una formalidad de oficina, pero que sin embargo siempre es necesario que mantengamos algún tipo de atención en nuestro quehacer doméstico, ¿verdad?, y que las personas dentro del hogar sepan que, bueno, que mientras estamos trabajando, ese es un horario laboral que tenemos que cumplir y que luego vamos a continuar con las otras actividades. Bromeábamos, doña Eugénez, yo al inicio de esta sesión, que sí, efectivamente, bueno, lo bonito del teletrabajo es la comodidad inclusive de los atuendos que llevamos, ¿verdad? Entonces, aquí parece la persona muy formal, etcétera, pero por acá anda como en pijamas o en calzoncillos, eso es un beneficio que tenemos dentro del teletrabajo. Eso es importante que también lo veamos en función de nuestra propia personalidad. Hay personas que tal vez se sienten un poco mejor si continúan usando su ropa formal, de oficina, etcétera. Más bien les deprime estar todo el día en pijamas o en ropa un poco más relajada, como buzos, etcétera. Pero hay otras personas que más bien se sienten un poco más relajadas, no usando la ropa habitual, sino una ropa más cómoda, les hace ser más productivas, más productivos, más creativos, les hace sentir de mejor ánimo. Entonces, creo que esta es una recomendación que no es para todo el mundo, sino que depende del tipo de personalidad que cada persona tenga. Y como les decía, bueno, verifiquemos las ofertas virtuales gratuitas que generalmente se están publicando en redes sociales y que están dándose desde universidades públicas y privadas, como estas iniciativas, colegios profesionales a los que ustedes pertenezcan, municipalidades, proyectos independientes, ONGs, es lindísimo todo lo que se está generando. Y metamos todas esas actividades de crecimiento personal dentro de ese programa diario de actividades. Cumplámoslo. Es muy importante que hagamos el programa y que realmente vayamos cumpliendo esas actividades. Puede ser que algunas actividades no nos dieron tiempo. Puede ser que pensamos que podríamos con todo eso y, bueno, vamos a ir haciendo ensayo de error. Cuánto tiempo necesitamos para X o tal actividad, bueno, las trasladamos al día siguiente, no importa. Pero lo importante es que tengamos ese programa diario. Y como les decía, esa organización de tiempo nos da una sensación de control en nuestras vidas. De nuevo, vuelvo a recalcar. Alguien podría decir, sí, pero es que es una sensación falsa. En realidad no es una sensación falsa, sino que esto implica que vamos a tener opciones. Como les decía al principio, es mejor tener alguna opción que ninguna, ¿verdad? Esto le da organización a nuestro sentido de vida. El segundo punto que quisiera comentar, recuerden que si tienen alguna duda, algún aporte, por favor, lo vamos apuntando ahí en el chat para que vayamos comentándolo. El segundo punto que quería comentarles es el del control del contexto. Una cosa muy importante para manejar el estrés es que necesitamos un hogar limpio y ordenado. Eso es lo único que necesitamos. No necesitamos una mansión. Ha habido un movimiento interesantísimo en las redes sociales en donde las personas con mucho dinero alrededor del mundo han estado publicando sus fotografías y videos de quédate en casa. Y, pues, por supuesto, ¿quién no se quedaría en casa en esas condiciones, verdad? Con una piscina con vista infinita y balcones con vista al bosque y unos terrazas lindísimas. Pues, por supuesto. El asunto es que no necesitamos esas mansiones para sentirnos que podemos controlar el estrés. Lo que necesitamos es que nuestra casa esté limpia y ordenada. No es lo mismo estar en un lugar, por más lindo que sea, desordenado y peor, sucio, especialmente ahora que la limpieza tiene un papel fundamental como factor de protección, que un hogar lindo y ordenado. Eso nos ayuda con nuestra salud mental. Por lo tanto, ordenar y limpiar tiene que ver con nuestras tareas cotidianas en cualquiera de las circunstancias en que estemos, especialmente ahora. Puede ser que algún día limpiemos a profundidad, ¿verdad? Desinfectamos todo con alcohol o con el desinfectante o con cloro y al otro día solo limpiemos y ordenamos y al día siguiente volvemos a desinfectar a profundidad. Eso queda a criterio de ustedes, especialmente si no estamos saliendo afuera y todos estamos solo adentro. No hay como ingrese el virus, pero sí siempre tener limpio y ordenado el hogar. Catalina, aquí hay una pregunta de Cindy. Sí. Ella dice, ¿qué recomienda para las familias con niños sin jardín para jugar? Y el espacio es muy pequeño. ¿Cómo se maneja el estrés en este caso? Sí, sí, eso es una pregunta bien importante. En la página del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se han generado varios materiales como estos audiovisuales y también como de afiche que propician algunas recomendaciones para poder realizar con los más chiquis de la casa. Una cosa aquí importante es que a los chiquitillos también hay que hacerles un programa diario porque si no, igual que nosotros, ellos y ellas también pueden caer en aburrimiento, en desesperanza, en estrés. Los niños y las niñas también sufren de estrés, sufren de depresión. Entonces tenemos que cuidar a los más chiquis de la casa en ese sentido. No todos los lugares tienen los lugares, los espacios óptimos dentro de la casa, ¿verdad? El asunto es buscar alternativas creativas para poder generar estancias divertidas. Por ejemplo, yo vi un día de estos en una red social la publicación de una mamá joven que ella precisamente contaba que su apartamento era súper minúsculo y que ahora, estando toda la familia encerrada, realmente el espacio se les volvió todavía el doble de más chiquitillo. Entonces, interesantísimo porque empezaron a construir con canastas y muebles, etcétera, como subespacios, como, ¿cómo decirles?, como cuevitas dentro de esos espacios. Entonces, cada persona tenía su propia cuevita y no era una gran cosa. Era como con muebles, arrimaban un mueble a un sillón y una sábana y esa era la cuevita de uno y del otro lado era una canastita con tal cosa, era la cuevita del otro, etcétera. Y cada uno también tenía sus reglas dentro de la cuevita. De tal hora a tal hora nadie podía entrar, solo la persona podía estar en su cuevita y la cuevita tenía que estar limpia, ¿verdad? Ese era un requisito, no se podía comer dentro de la cuevita. Bueno, era una historia bien bonita. Yo creo que hay gente que está generando alternativas súper lindas, súper creativas, que no se nos hubieran ocurrido de otra forma y que se están compartiendo. Una cosa que a mí me ha fascinado todo esto es toda la experiencia y conocimientos y alternativas que estamos compartiendo. Realmente el aprendizaje es una construcción social y lo olvidamos por mucho tiempo. Lo olvidamos y ahora lo estamos retomando. Entonces yo te invito a que busques en el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Hay algunas alternativas que profesionales especialistas en niñez están generando y en redes sociales todo lo que se está generando también para poder facilitar la estancia de los más chiquitillos y chiquitillas en el hogar. Si tienen alguna otra duda, por favor me lo hacen saber. Una cosa interesante, linda, que no tiene mucho costo, que ustedes podrían tal vez pensar si les gustaría implementar es que además de ese ambiente limpio y ordenado, potenciarlo. Con, qué sé yo, inciensos, aceites aromáticos, flores. Lo que les decía al principio, si al inicio de todo esto en nuestra vida anterior, digámoslo así, en el viejo orden, porque ahora hay un nuevo orden en el viejo orden, no teníamos tiempo ni siquiera para cuidar una matita. Bueno, tal vez ahora tengamos tiempo de poner matitas en nuestra casa, de arreglar diferente la casa, de darle vuelta a algunos muebles. Pero es como potenciar ese espacio, ese contexto en donde estamos, hacerlo más agradable para cada persona. En la medida de lo posible, si tenemos ventanas que faciliten la iluminación natural dentro de la casa, aprovecharla todo lo que podamos. Todo lo que podamos, porque una cosa interesante es el factor que la luz del sol tiene en nuestro sistema de salud mental. Cuando recibimos luz solar, no solo estamos recibiendo vitamina D, que es importantísima, sino que nos hace sentir mejor. Por eso es que muchos antiguos autores, como Schopenhauer y otros, en esos inviernos crudísimos de hace dos siglos, siglo y medio, decían que eran muy productivos en invierno porque se deprimían, porque no tenían luz solar. Estaba muy nublado. Entonces, vean qué interesante. Entonces, la iluminación natural, la luz solar, también propicia, aporta de alguna forma en nuestro bienestar. Se debe respetar el espacio de cada persona, no importa si se vive en un lugar muy pequeño, ¿verdad? Un poquitillo de lo que les estaba comentando, de esta experiencia que me gustó muchísimo, de las cuevitas que esta persona compartió en una red social. El espacio pequeño, puede ser que no alcance para todos, entonces podemos generar horarios. Bueno, de tal hora a tal hora, yo quisiera estar encerrada en este lugar, por favor, va a ser mi horario, se va a respetar. De tal hora a tal hora, lo podemos compartir con la otra persona. Siempre es importante que tengamos también espacios para la introspección, para estar solo nosotros o nosotras. Eso es muy rico, es muy lindo. Contra cultura, ¿verdad? Que nos ha metido que siempre tenemos que estar acompañados, que es terrible estar en soledad, pues no. Cuando podemos comprender lo apreciable que es también estar en espacios en soledad, es muy nutritivo en cuanto a la salud mental. Y se deben establecer espacios para el ejercicio físico, la relajación o para disfrutar el tiempo en familia. Bueno, esto es importantísimo porque sí, efectivamente en algunos lugares las casas son muy pequeñitas y necesitamos hacer ejercicio físico. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Es cuestión de redistribuir algunos espacios con el entendido familiar y con el permiso familiar de que así va a ser, de tal hora a tal hora, y el compromiso personal de que ese espacio una vez que yo termine de hacer esa actividad lo voy a dejar igual que como estaba listo para que otra persona de mi familia también pueda disfrutarlo. Una cosa importantísima en todo esto es que ahora más que nunca tenemos que comprender que esto no lo asumimos en soledad, lo asumimos en grupo y que yo como persona tengo responsabilidades también con ese grupo y que las tengo que asumir. Ok, esta cuestión de higiene mental, ¿qué es esta cosa que ha estado diciendo Catalina cada rato de higiene mental? Bueno, yo siempre les pongo como esta metáfora. Así como todos los días nos bañamos y cuando nos bañamos, bueno, nos bañamos el cuerpo entero y nos lavamos la letita y nos lavamos las patitas y entre los deditos y bueno, todo lo demás. Igual necesitamos hacer higiene mental. Si yo no me baño todos los días, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si yo no me baño todos los días? Bueno, posiblemente ustedes puedan responderme que es una falta de respeto para otras personas, lo cual es cierto porque voy a empezar a oler mal, voy a acercar a otras personas oliendo mal, eso es una falta de respeto. Lo mismo sucede cuando no hacemos higiene mental, tenemos mucha suciedad en nuestro sistema emocional y lo que hacemos es que tiramos esa suciedad a otras personas y luego nos da goma moral. Otra cosa, ¿qué pasa si no nos lavamos los dientes, no nos bañamos, no nos limpiamos los oídos? Bueno, eso es contraproducente para nuestra salud física. Lo mismo sucede cuando no hacemos higiene mental. Es contraproducente para nuestra salud mental y podríamos generar algún tipo de trastorno relacionado específicamente con estrés, con ansiedad o cualquier otro. Pues entonces esto es más o menos higiene mental, no sé si me expliqué, si hay alguna pregunta me escriben por el chat. ¿Y cómo realizamos la higiene mental? Bueno, así como realizamos la higiene física por medio del agua y el jabón, la higiene mental la realizamos por medio de diferentes estrategias, técnicas o actividades y yo quiero rescatar hoy dos muy importantes porque son las que estadísticamente dicen que son las más funcionales. Una tiene que ver con la relajación y la respiración. Y tiene dos ventajas inmediatas, que podemos identificar cuál parte de nuestro cuerpo es más propensa a la tensión y la otra es que podemos controlar esa tensión. En YouTube hay un montón de videos que tienen que ver con relajación corporal. Yo luego les voy a pasar el enlace de un video en específico que a mí en lo personal me gusta mucho, pero para efectos de esta actividad vamos a ver otro video que me gusta muchísimo. Nada más permítanme aquí un momentito salirme y poder compartirles el video. Ella es Elsa Ponset, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver algunos otros videos en algún momento de ella. Es investigadora y tiene unos temas lindísimos, súper interesantes como el de la salud, el de la felicidad, el de la creatividad, etc. Y ahorita nos va a explicar una técnica facilísima que se llama un minuto para meditar. Ojalá que la podamos hacer realmente en casa. Aquí nadie tiene que sentirse estresado o estresada que si la va a hacer bien o mal. Pero el asunto es que para empezarnos a entrenar es importante que empecemos a hacer este tipo de acercamientos a la relajación mental o la meditación. Y esta estrategia que ella nos va a mostrar es lindísima. Entonces vamos a ver si nos funciona bien el video. Ustedes me dicen si se escucha y se ve bien. Subamosle un poquito más el volumen, Cata. Ok, vamos a ver. Ay, pues creo que está en todo. No se escucha bien del todo. Se escucha muy mal o se puede apreciar algo. Se escucha bajito. Se escucha bajito. Bueno, porque lo tengo en todo. Lo tengo en todo. Tratemos entonces de poner atención a ver si podemos rescatar algo. Igual yo les voy a pasar el enlace ahora que termine la actividad a sus correos para que luego lo puedan practicar bien. Este va a ser un primer acercamiento en donde tal vez podamos despejar algunas consultas, etcétera. Lástima que no se escucha bien, pero es que vean que yo ya le subí el volumen todo lo que podía. No sé si ustedes también pueden revisar que tengan todo el volumen. Cata, intentémoslo sin tus audífonos. Quitar los audífonos en este momento y lo pones a ver si se puede mejorar el volumen. Ok, probemos a ver. ¿Qué vamos a ver? Se llama meditar en un momento. Martin Morrison recomienda aprenderla dedicándole un minuto. Porque un momento es un espacio de tiempo tan corto que nos cuesta medirlo. Un minuto en que meditar en un momento. ¿Se escucha mejor? Completamente. Ahora se escucha súper bien. Excelente. Ni hablar. Entonces, ahora sí. Listo. Esta técnica que vamos a ver se llama meditar en un momento. Martin Morrison recomienda aprenderla dedicándole un minuto. Porque un momento es un espacio de tiempo tan corto que nos cuesta medirlo. Un minuto, en cambio, tiene un principio y un final mucho más definido. Así que vamos a empezar con un minuto. Ponte cómodo. Y mientras practicas, asegúrate de que nadie te moleste durante tu minuto. Siéntate recto, pero no rígido. Si quieres, imagina que de tu cabeza tira un hilo hacia arriba y tus manos las puedes poner como prefieras, pero simétricas. Y en breve, cuando escuches una campana, empezará tu meditación de un minuto, 60 segundos solo. Y te pediré que durante ese tiempo te centres en tu respiración. Y vas a intentar, este es tu reto, que tu mente no se disperse con pensamientos. Pero si lo haces muy normal, simplemente vuelve a traerla hacia tu respiración. Céntrate ahí todas las veces que haga falta durante un minuto. Bien, ya puedes cerrar los ojos, pues sonreír o no, según te apetezca. Estás cómodo. Atento a la campana. Atento a la campana. Hemos terminado la meditación. ¿Cómo te sientes? Si te ha costado centrar tu atención en la respiración, es normal. Pero poco a poco, a medida que practiques, se te hará cada vez más fácil. Al principio, aplica esta técnica para meditar cuando estés estresado, enfadado, cuando te puse a dormir, cuando necesites tener una mente más clara o más creativa. Todas las veces que quieras recuperar sosiego y tranquilidad. Y poco a poco, verás cómo logras reducir ese minuto de meditación a un momento de meditación que podrás utilizar cuando quieras, en cualquier sitio. Así, llenarás tu vida de serenidad, sin ocupar lugar ni tiempo. Disfrútalo, sé pionero, entrena tu mente. Esta técnica que vamos a ver. ¿Sí, mamá? Bueno, ¿me escucho? Sí, sí, sí se escucha. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer el ejercicio? ¿No lo pudieron hacer? ¿Les costó? ¿No les costó? ¿Alguien le gustaría comentar? Bueno, en mi caso personal, creo que estas pausas son realmente importantes, ¿verdad? Como planteabas en lo que comentabas anteriormente, si nos dedicamos solamente a trabajar y a enfocarnos en cuestiones de teletrabajo, ocupamos esos respiros y estos espacios, con la brevedad que esto implica, ¿verdad? Que es un minuto nada más, nos puede oxigenar nuestra mente. Entonces, me gustó mucho. Leo los comentarios. Ok. Dice Cindy, me encantó, María del Carmen dice, me encantó, esto ayuda a relajarse y tomar energía. Bueno, genial, que he dicho que lo pudieron hacer realmente y que lo es, que les gustó. Yo luego les voy a pasar el enlace por correo electrónico junto con el otro video que les comenté. Esto es un entrenamiento, ¿verdad? Al principio, si no practicamos meditación, pues puede ser que se vuelva un poco complejo. Yo siempre hago esta metáfora, es como pretender ir al gimnasio una vez, una hora y salir con cuadritos en el abdomen, ¿verdad? Eso, eso no va a pasar. Entre más practiquemos ejercicios de este tipo, que ayudan a nuestra higiene mental, más fácil luego se nos va a hacer. Inclusive podemos practicarlo rápidamente en algunos momentos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ok. Ahora vamos con el punto 4. La recomendación 4 que les quiero dar ahora. El ejercicio físico. Es importantísimo. Miren, porque por medio del ejercicio físico, para las personas que estuvieron en la sesión de ayer, conversábamos que el estrés lo que genera es la preparación del cuerpo para huir o para atacar. Entonces hay una tensión acumulada física que si no la sacamos, eso va a generar mucho malestar, tanto físico como mental. Por medio del ejercicio físico podemos sacar esa tensión acumulada y entre otros beneficios, encontramos que se duerme mejor. Una de las cosas que hemos visto es que hay mucho trastorno del sueño a partir de esta situación. La gente no está durmiendo bien en las noches, se están desvelando, tienen un sueño muy liviano, se despiertan por cualquier cosa y luego sucede que en el día tienen demasiado sueño, demasiado cansancio. Entonces hacer ejercicio físico ayuda a regularnos con los procesos de sueño. Una recomendación importante, el ejercicio físico es mejor si tenemos trastorno del sueño ahorita, si estamos teniendo dificultades para dormir, no hacerlo en la noche porque lo que va a hacer es activarnos. Más bien buscar una hora en la mañana buena tarde para realizarlo. Fíjense ustedes que mejora la circulación y por lo tanto las personas que tienen dolores de cabeza crónicos muy frecuentes, esos dolores de cabeza menguan, se tienen menos padecimientos relacionados con el estrés crónico, como les comentaba anteriormente por las razones que vimos ayer. Facilita la claridad mental y la concentración. Inclusive hay muchas investigaciones que dicen que ancla el conocimiento. En algunas instituciones de hecho propician que las personas aprendan alguna materia que les cuesta mucho y luego hagan un ejercicio físico de alta intensidad y pareciera ser que tiene unos resultados bien interesantes con el anclaje de ese conocimiento con los procesos de memoria. Se tiene mayor energía física, eso es un hecho, ¿verdad? Y las personas que por ejemplo hemos estado muy activas físicamente y de repente dejamos de hacer ejercicio físico, podemos darnos cuenta que esa energía decrece y ayuda a lograr y mantener un peso adecuado, ¿verdad? Especialmente si ahorita estamos comiendo un poquitillo de más en la casa. ¿Ok? El ejercicio físico genera unas sustancias que se llaman neurotransmisores específicos, esos neurotransmisores específicos se llaman endorfinas, que son básicamente como una droga natural de la felicidad. Por eso es que después de que hacemos ejercicio físico, hay una sensación de plenitud, hay una sensación a pesar de que el cuerpo nos duele, que uno digo, ¡ay por Dios! No aguanto las piernas, no aguanto los brazos, pero hay una sensación de bienestar precisamente por eso. Entonces, si se logra introducir en un modo de vida equilibrado en este momento. ¿Ven qué interesante esto? Esto es un momento clave, porque para las personas que estuvieron ayer en la sesión de ayer, estábamos viendo sobre los pensamientos funcionales y los pensamientos disfuncionales. Si nosotros empezamos a pensar, bueno, esta es la oportunidad para crecer personalmente, independientemente de las circunstancias, y parte de ese crecimiento es lograr introducir estilos de vida más saludables, estilos de vida más equilibrados, que tal vez los habíamos perdido anteriormente. Vean, ya estamos sentando las bases de una vida saludable, y ya esto es ganancia. Ya solo eso es ganancia. A mí me fascinó esa imagen, porque en un espacio como la sala, bueno, papá decide aprovechar el espacio, aprovechar el peso de su propio hijo para hacer ejercicio, y a la misma vez reforzar un lazo afectivo ahí con su propio hijo, a propósito de la pregunta que estaba haciendo Cindy, bueno, este podría ser también una alternativa. Y se debe disfrutar ese ejercicio físico, ¿verdad? De nuevo, tiene que ver con la personalidad, hay gente muy activa, que le gustan ejercicios de más intensidad, hay personas que tal vez lo que necesitan son ejercicios de tal vez menos movimiento, pero más fuerza, como el yoga, por ejemplo. Entonces, habría que ver, dependiendo de nuestros gustos personales, cuál es el ejercicio que a mí me gustaría realizar. A mí en lo personal, por ejemplo, me fascina correr, me fascina el yoga y me fascina la natación. Ahorita no puedo hacer natación. He estado buscando alternativas en YouTube para realizar yoga y correr dándole la vuelta a la cuadra cuando no hay gente. Entonces, vean que es una forma gratuita, literalmente, de generarnos salud mental. ¿Ok? El quinto punto. Recuerden que si tienen preguntas o alguna observación, pueden hacerlo por el chat y doña Eugenia me lo comunica. De hecho, Cindy solicita la palabra para hacer un comentario. Sí. Adelante, Cindy. Buenas, muchísimas gracias. Buenas. Gracias por permitirme dar ese comentario y gracias por esta iniciativa de dar este tipo de charlas. Yo soy instructora de yoga. Ajá. Y el asunto es que... Qué lindo. Sí, ahora que te llenaste el yoga. El comentario que yo quiero hacer es que debido a que en la atmósfera está este nivel de estrés y estar encerrados en la casa se convierte en un encierro y no en un aprendizaje, como se está viendo a nivel, digamos, mundial, el cuerpo genera mucha tensión. Ajá. Entonces, el comentario que hago es tratar de que si van a hacer ejercicio en la casa, que sea más que todo un ejercicio suave. Ok. Porque ahora se está dando mucho las clases virtuales de yoga y para poder atraer a la gente, para que los profesores puedan mantener su clientela, empiezan a hacer posturas de yoga muy complicadas. Tal vez nadie había tenido una secuencia o una continuidad en su aprendizaje durante muchos meses antes para poder hacer posturas que requisieran ese nivel de flexibilidad o de fuerza. Entonces, en este momento se pueden presentar una cantidad exagerada de lesiones debido a querer hacer, a meterse en ese campo para poder mantenerse ocupados en la casa. Ajá. Ajá. Entonces, ese es realmente mi comentario es saber que en este momento el, yo diría que el 90, el 80% de la gente está teniendo una tensión muscular debido al ambiente, a lo que está sucediendo y se ponen a hacer clases difíciles que hasta las mismas personas que ya llevamos cierto nivel más avanzado logramos percibir ese nivel de tensión y tenemos que hacer clases de estiramiento, de profundidad para quitarnos esas tensiones que se están dando. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por ese comentario, realmente importantísimo. Tienes toda la razón del mundo. Tal vez a mí se me fue este asunto porque efectivamente yo tengo mucho tiempo de estar realizando esas actividades físicas, pero de hecho va a haber mucha gente que apenas se va a aproximar a la actividad física, ¿verdad? Que probablemente nunca hizo ejercicio o hace años fue que lo hizo. Entonces, súper, súper importantísimo ese comentario que Cindy está haciendo, más bien Cindy, yo no sé si vos quisieras y si estás dando clases virtuales podrías poner ahí en el chat tu contacto por si alguien acá que está conectado en este momento quisiera ver tu contacto y comunicarse luego con vos y ver lo de las clases. Eso es súper, súper importante lo que está diciendo Cindy. Tenemos que partir de nuestra propia realidad, ¿verdad? Que tiene que ver también con esta cuestión de disfrutar, ¿verdad? Entonces, no vamos a disfrutar una actividad física que tiene un nivel altísimo y que nosotros anteriormente no habíamos realizado o fue hace años que la empezamos a realizar. Esa observación que Cindy nos acaba de dar importantísima. Entonces, ahora continuamos con el control del miedo que es el punto número 5 que quería comentarles. Vamos a ver, no existen emociones ni malas ni buenas. Todas las emociones son necesarias. Eso también lo comentamos un poquitillo ayer. Si todavía nosotros como especie sentimos miedo es porque como especie todavía necesitamos esa emoción. y el miedo nos lleva de hecho a tener conductas responsables. Vean que por el miedo a veces entonces decidimos no salir de la casa, acatar las recomendaciones del ministro de salud, tomar la distancia cuando vamos al supermercado, etcétera. Es decir, el miedo no es una emoción negativa que tenemos que desechar. El miedo como cualquier otra emoción es una emoción necesaria. El asunto aquí es que cuando nos quedamos mucho tiempo en emociones como el miedo, como la tristeza, otras por ahí, como el asco, empezamos a tener consecuencias directas en nuestro estado de salud físico y mental. ¿Cuál es el secreto acá? Bueno, que sintamos el miedo pero que fluyamos. Las emociones siempre tienen que fluir. El problema es cuando emociones que nos generan sensaciones desagradables se quedan pegadas. Cuando sentimos emociones desagradables, o sea, que nos hacen sentir de forma desagradable, bueno, sabemos que son útiles, preguntémonos, ¿ok? En este momento validémosla, en este momento estoy sintiendo miedo, sí, es esperable que sienta miedo por esta situación pero luego tenemos que buscar cómo salir, cómo esa emoción fluye, pasa. Y eso lo hacemos por medio del control de las emociones. Si estamos pensando diariamente cosas que nos generan miedo como la muerte, como el desastre a futuro, ahora me voy a quedar sin trabajo, voy a tener que terminar viviendo bajo un puente, ¿verdad? Como yo no voy a poder salir de esto. Eso nos va primero a mantener en esa emoción, no vamos a permitir ese flujo. Y segundo, nos va a quitar disfrute por la vida. Y vamos a caer en esa situación de estrés que hablábamos ayer que afecta directamente nuestro sistema inmunológico. Y vuelvo a repetir esto que lo dije ayer, el cerebro no reconoce entre la imaginación y la realidad. Si yo empiezo a pensar cosas catastróficas, yo estoy diciéndole a mi cerebro eso realmente está ocurriendo aunque no esté ocurriendo todavía o no ocurra del todo. Inmediatamente el botón del estrés se nos activa y todas las consecuencias que vimos ayer empiezan a generarse. Entonces... Perdón, aquí hay dos comentarios que no hemos atendido. Uno es de Cindy, Cindy nos comparte su número telefónico. Excelente. 83-06-2691. Excelente, para que quede en el video de la actividad. Ajá. Y Arianna nos hace un comentario y nos dice en relación con la actividad física es clave escuchar el cuerpo e ir según nuestro ritmo. Exacto. Ese comentario de Arianna lindísimo, lindísimo, ¿verdad? Que tiene que ver con esta parte del disfrute. Si ya yo estoy haciendo una actividad física y no la estoy disfrutando, esa actividad física no es para mí. Vean, les voy a contar una anécdota un poco chistosa. Un día resulta que me regalan una clase de funcional. Vean, yo pensé que me iba a morir. Literalmente yo pensé que me iba a morir como a los 25 minutos de la actividad y me pusieron a hacer un ejercicio que creo que se llama el oso, que es como caminar de cuatro, con las cuatro extremidades salteando obstáculos que parece muy sencillo pero no es como, yo dije, ¿no? Ya, aquí me dio el infarto. ¿Verdad? Entonces, cuando yo salgo de la clase, el dueño del gimnasio me dice, ¿qué? ¿Cómo te fue? No sé qué. Yo no. Esto no es para mí. Me voy a inscribir en el de cardio, dance y yoga que es lo que a mí me gusta. No es, no, pero mira que luego te, no, no lo disfruté. Esto es clave, específicamente lo que está diciendo Arianna es clave, escuchar el cuerpo, no lo estoy disfrutando, siento que esto es demasiado, no me gusta. De hecho, hay un poco de lo que vamos a hablar luego de la risa y si a ustedes les gusta este comediante nacional que se llama Hernán Jiménez, él tiene de hecho un stand-up que habla precisamente de él en CrossFit que tampoco le funcionó, súper chistoso, bueno, a mí me pareció súper chistoso. Esto que está diciendo Arianna es importantísimo, escuchar el cuerpo porque todo el, vamos a ver, la normalidad anterior nos desvincula del cuerpo, ¿verdad? Estamos ahí sentados un montón de horas frente a la computadora, no escuchamos el cuerpo, nos empieza a doler acá, seguimos sin escucharlo, completamente sordas, sordos, hasta que tenemos una contractura, ¿verdad? ¿Cómo es posible que llegamos a ese nivel de no poder conocer el cuerpo que habitamos completamente desconectadas, completamente desconectados al punto que el cuerpo ya tiene que gritarnos con una contractura para decirnos ¡Ey! Andamos un poco mal. A mí me fascina todas estas iniciativas que se están generando que como bien dice Cindy no se está viendo como crecimiento personal sino como encierro, pero si empezamos a verlo más bien como crecimiento personal, empezar a practicar la meditación y la relajación y reconectarnos con nuestro propio cuerpo, ya eso de nuevo es la base también para una vida más saludable y ya es ganancia de todo esto. Es que una cosa importante que yo quiero aclarar es que si todo esto que estamos viviendo en este momento termina y continuamos igual no tiene sentido. Tanto sacrificio, tanto estrés, tanta muerte, tanto dolor, no tuvo ningún ningún sentido. El asunto es que después de esto salgamos diferentes, más saludables, más compasivas, más compasivos, creciendo en nuestro interior, ¿verdad? Porque si no, no tuvo ningún sentido. ¿Ok? Bueno, controlar el miedo significa controlar el estrés. ¿Cómo? Bueno, busquemos estrategias que nos generen sensaciones contrarias al miedo. ¿Ven qué interesante? Porque el cerebro trabaja como con switch, ¿no? Si yo en este momento me estoy llenando de pensamientos disfuncionales que me generan mucho miedo y ansiedad, no se puede sentir miedo y ternura al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal me fascinan los animales y yo digo que para mí la mejor terapia es ver videos de animalitos, ¿verdad? Entonces, mis personas cercanas y queridas, cuando yo empiezo a tensarme, tienen como la broma de Cata, vea videos de animalitos que es como el equivalente a comete un snicker, ¿verdad? Del anuncio de televisión. No podemos sentir miedo si al mismo tiempo estamos sintiendo ternura. Entonces, a mí en lo personal, por ejemplo, eso me funciona un montón. Si yo tengo sensaciones que me están generando mucho estrés, mucha ansiedad, el ver animalitos en video, tiernos, cortan ese switch y prenden el otro. Eso me tranquiliza. Por medio de la relajación y la meditación también podemos lograr eso. Por eso es que son las estrategias que yo traigo acá, porque estadísticamente son las más efectivas. Porque no podemos estar estresadas o estresados al mismo tiempo que estamos sintiendo calma. Cuando empezamos a ver hacia adentro, nos concentramos en la respiración y estamos en el aquí y ahora, porque fíjense ustedes que todos estos pensamientos que nos generan estrés o tristeza o fueron, ya pasaron, ya no están, ya no existen, o todavía no han ocurrido. es decir, todavía tampoco existen. Si estamos en el aquí y ahora con lo que tenemos, eso nos calma, eso nos tranquiliza. Y vamos a hacer una actividad ahorita cortita también, que es un ejercicio lindísimo que también permite que de forma rápida nos desconectemos de las sensaciones que nos dan malestar emocional y nos conectemos con las sensaciones que nos dan sensación de bienestar. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes. Tata, hay un comentario más antes, antes de pasar esta actividad. Ariana nos dice, eso que decís es súper importante, este es un buen momento para conocernos más, para explorar las estrategias que nos funcionan o no, para disminuir la ansiedad, miedo, etc. Exacto, conocernos, exacto, qué nos funciona, qué no, porque no hay recetarios, tenemos que ir descubriéndolo en tanto nos vamos conociendo, pero si no nos conocemos, si no estamos ni conectadas a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, ¿cómo vamos a saber que nos sirve? ¿Verdad? Ok. Bueno, entonces, yo les agradecería si ustedes me acompañan en este ejercicio, en este momento, por favor, en la espalda recta, en la medida de lo posible, si pueden, una posición cómoda, cierren un momentito sus ojos hablando de esta conexión que nos estaba comentando Arianna, y veamos si hay alguna parte de nuestro cuerpo que nos duele, conectémonos ahí, ok, no vamos a desaparecer ese dolor, sino vamos a reconocerlo, ok, nos vamos a sentar cómodos, cómodas, y yo les voy a pedir, por favor, que ustedes cierren los ojos, aquí nadie los está viendo, más bien ustedes me ven a mí, nada más, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundo, y vamos a botar ese aire por la nariz, despacito, y vamos a respirar profundo y lento, y vamos a botar ese aire despacito por la nariz, y con los ojos cerrados, vamos a poner una mano sobre nuestro pecho, y vamos a dar gracias hoy por tres cosas, si, por la primera, imagínenla en su cabeza, pueden ser una persona, una situación, una cosa, y vamos a dar gracias por eso, y vamos a dar gracias por una segunda cosa, o persona, puede ser una persona, humana, o de otra especie, los vínculos, se crean también, con animales, y vamos a dar gracias hoy, por una tercera cosa, persona, situación, vamos a respirar profundo de nuevo, botamos el aire, despacito, por la nariz, bajamos la mano a nuestro regazo, y abrimos los ojos, ok, si alguien lo hizo, me gustaría saber, cómo se sintió, qué le pareció el ejercicio, este ejercicio es lindísimo, y es fácil de aplicar, y además es gratis, porque nos permite desconectarnos, inmediatamente, de las condiciones, de los pensamientos negativos, vean ustedes, que nosotros, vuelvo a repetir, el cerebro no sabe, la diferencia entre lo real, y lo fantasioso, y muchas veces, nos concentramos tantísimo, en las cosas negativas, que dejamos por fuera, las cosas tan lindas, y positivas, que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, sí. Aquí Cindy nos dice, agradecer es reconfortante. Sí, es reconfortante, exactamente, entonces, vean qué lindo este ejercicio, ojalá que lo hayan podido hacer, si no, háganlo ustedes luego, nos reconecta, con las cosas positivas, que tenemos, en nuestra vida, y apaga, inmediatamente, el switch, del miedo, ¿verdad? porque no podemos sentir calma, al mismo tiempo que sentimos miedo, y generalmente, cuando damos gracias por las cosas, son por cosas o personas que amamos, por tal vez nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestro hogar, alguna oportunidad bonita, que tenemos ahorita, por el trabajo que tenemos ahorita, habiendo tanto desempleo, etcétera, entonces, eso también, nos genera ternura, o agradecimiento, entonces, vean qué lindo este ejercicio, ojalá que ustedes, puedan realizarlo, yo les recomiendo, que lo realicen, inicialmente, al principio del día, cuando ustedes se levantan, y antes de irse a la cama, eso permite, que estemos en estados, más relajados, ¿ok? no se sobrecargue, una prende, el teléfono, está hasta el ceserete, las redes sociales, de cosas, súper preocupantes, a veces, hasta noticias falsas, que nos hacen sentir, muy mal, entonces, yo no les estoy diciendo, que estemos desinformadas, o desinformados, jamás, eso es importantísimo, ahora, más que nunca, mantener, mantenernos informados, el asunto es, que dentro de ese programa diario, que es el punto número uno, que vimos hoy, pongamos un horario, para ver noticias, por ejemplo, el mediodía, que es cuando dan el reporte, del Ministerio de Salud, y ese es, mi momento, para ver noticias, para meterme, en las redes sociales, para bombardearme, de lo que estén hablando, y luego cierro, y luego continúo, con las demás actividades, porque si solo pensamos, en cosas negativas, y además, seguimos alimentando, esas cosas negativas, pues por supuesto, que esa sensación de miedo, no va a terminar, entonces, recuerden, que es una cosa, que yo les comenté ayer, no, la responsabilidad, de resguardar, nuestra salud, física y mental, es solo nuestra, como personas adultas, entonces, es importante, que yo resguarde, esa salud mental, por medio de las cosas, que yo estoy, dándome permiso, de consumir, de consumir, cognitivamente, entonces, pongamos dentro, de ese programa diario, que se yo, la noticia del mediodía, si queremos, que se yo, la noticia de la noche, y listo, no más que eso, porque si pasamos, todo el día en esto, no vamos a salir, de la sensación de miedo, ¿ok? Eso es lo que yo les comentaba, de la risa, cada vez que nosotros, nos reímos, segregamos, unos químicos, que automáticamente, generan bienestar, una sensación, de bienestar, en nuestro organismo, y vean que interesante, es que no es solo el ratito, es que es por horas, y inclusive, hay quienes practican, la terapia de la risa, en algunos hospitales, especialmente, en hospitales, pediátricos, porque, disminuye, el dolor, y la tensión muscular, y además, como les comenté, anteriormente, fortalece, el sistema inmunológico, vean que importante, que es la risa, y por lo menos, deberíamos, tener, una sesión, de risa diaria, para mantener, nuestra sensación, de bienestar, y eso es importantísimo, que lo pongamos, en nuestro programa diario, busquemos cosas, que realmente, nos hagan gracia, el humor, es muy personal, honestamente, es muy personal, lo que a mí, me puede dar, risa, a otra persona, puede ser que no, le aburra, entonces, tenemos que realmente, buscar cosas, que nos den risa, a nosotros, independientemente, de lo que las otras personas, nos comuniquen, ay no, es que eso es demasiado, aburrido, y polo, bueno, pero si a mí, me da risa, eso ya, está generando, un bienestar, esas endorfinas, les estoy comentando, que fortalecen, el sistema inmunológico, disminuyen el dolor, que queda esa sensación, de bienestar, por horas, no sé, si ustedes recuerdan, la última vez, que rieron, a carcajadas, y le salían, las lágrimas, literalmente, de la risa, no sé, si ustedes pueden recordar, la sensación muscular, verdad, que una, realmente, relaja, el sistema, y lo mejor de todo, es que es completamente gratis, busquen personas, que les faciliten, reír, más que preocuparse, y una cosa interesante, cuando hablamos de la risa, estamos incluyendo, desde la carcajada, hasta la sonrisa, por supuesto, que tiene niveles, de beneficio, ahora, no es lo mismo, reír a carcajadas, más que solamente sonreír, pero cuando yo estoy sonriendo, cuando yo hago, solo esto, solo hacer esto, le está indicando, a mi cerebro, que estamos en bienestar, y mi cerebro, entiende, que no hay ningún peligro, e inmediatamente, empieza a segregar, un montón de sustancias, que nos benefician, corporal, y mentalmente, entonces, vean que importante, que es el humor, y la risa, y en estas situaciones, probablemente, hemos perdido mucho el humor, porque estamos muy estresados, o muy estresadas, bueno, es reconectarnos, con esa situación, vean interesante, cuando nos reímos a carcajadas, hay más de 100 músculos, del cuerpo, que se activan, imaginen ustedes, que interesante, y es la forma automática, para apagar, el botón del estrés, entonces, les invito, a seguir disfrutando, de la vida, por medio de la sonrisa, por medio de la risa, que va a disminuir, todas esas sensaciones, de estrés, y cuando sientes estrés, miedo, tristeza, entonces, lo que les acabo de decir, busquemos cosas, que nos hagan reír, inclusive, metámoslo dentro, de ese programa diario, como una obligación, para resguardar, nuestra salud, mental, y nuestra salud integral, ok, voy a, a compartirles un video, este es un autor, antes de, de pasar de, de, de canal, este es un autor argentino, que tiene, unas tiras cómicas, bien lindas, bien, interesantes, y además, me parecen, súper, emotivas, y como tiernas, es la palabra, realmente, pueden buscarlo, luego les voy a pasar el, el enlace, y ahora, quiero, eh, compartir con ustedes, un video, recordemos, desconectar tus audífonos, ah, si, para el volumen, gracias, gracias, vamos a, hacer una prueba inicial, para ver si se escucha bien, creo que el universo, tiene su manera de, sí, perfecto, perfecto, ok, antes de comenzar, con el video, quiero decirles, no sé si me escucho ahorita, sí, este, este, es un video, que hizo una colega italiana, sobre una reflexión, acerca de la situación, que estamos viviendo actualmente, creo que el universo, tiene su manera, de devolver el equilibrio, a las cosas, según sus propias leyes, cuando estas, se ven alteradas, los tiempos, que estamos viviendo, plenos de paradojas, dan que pensar, en una era, en la cual, el cambio climático, está llegando a niveles, preocupantes, por los desastres naturales, que se están sucediendo, en China, en primer lugar, y a otros países, a continuación, se desobliga el bloqueo, la economía, se colapsa, pero la contaminación, baja de manera considerable, la calidad del aire, que respiramos, mejora, usamos máscaras, pero sin embargo, continuamos respirando, en un momento histórico, en el cual, ciertas políticas, ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos, a un pasado vergonzoso, están resurgiendo, en todo el mundo, aparece un virus, que nos hace experimentar, que en un cerrar de ojos, podemos convertirnos, en los discriminados, aquellos a los cuales, no se les permite, atravesar la frontera, aquellos que, transmiten dolencias, aunque sin tener ninguna culpa, todavía siendo de raza blanca, occidentales, y con todo tipo, de lujos económicos, a nuestro alcance, en una sociedad, que se basa, en la productividad, y el consumo, en la cual, todos corremos, 14 horas al día, persiguiendo, no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente, se nos impone, una parada forzada, quietecitos, en casa, día tras día, a contar las horas, de un tiempo, al cual, le hemos perdido el valor, porque solo lo medimos, en retribución, de algún tipo, o en dinero. ¿Todavía sabemos, cómo usar nuestro tiempo, sin un fin específico? En una época, en la cual, la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo, a otras figuras, e instituciones, el coronavirus, obliga a cerrar escuelas, y nos fuerza, a buscar soluciones alternativas, a volver a poner, a papá y a mamá, junto a los propios hijos, nos obliga, a volver a ser familia. En una dimensión, en la cual, las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el, no espacio virtual, de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión, de proximidad, este virus, nos quita la verdadera proximidad, la real, que nadie se toque, que nadie se bese, que nadie se abrace, todo se tiene que hacer, a distancia, en la frialdad, de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado, por centrado, estos gestos, y su significado? En una fase social, en la cual, pensar en uno mismo, se ha vuelto la norma, este virus, nos envía un mensaje claro, la única manera, de salir de esta, es hacer piña, hacer resurgir en nosotros, el sentimiento, de ayuda al prójimo, de pertenencia, a un colectivo, de ser parte, de una manera mayor, sobre lo que significa, ser responsables, y que esto, a su vez, se responsabilice, hacia nosotros. La corresponsabilidad, sentir, que de tus acciones, depende la suerte, de los cuales te rodean, y que tú dependes, de ellos. Dejemos de buscar culpables, y de preguntarnos, por qué ha pasado esto, y nos dejemos a pensar, en qué podemos aprender, de todo esto. Todos, y todas, tenemos mucho, sobre lo que es, representar y es culpables. Parece que, con el universo, y sus leyes, la humanidad, ya está bastante, aunque nos lo tenga, que venir a explicar, está tan, un precio caro. Bueno, ¿puedo escuchar bien? Sí, se escucha bien. Voy a leer un comentario, de, Arianna, ah no, perdón, este era un comentario viejo, no, ya estamos al día. Ok, perfecto, entonces, bueno, yo quería, cerrar básicamente, con este video, con esta reflexión, que hizo esta colega italiana, porque bueno, lo que viene, ¿de qué depende? Bueno, depende, de cada uno, y cada una, de nosotros. El ser humano, es un animal, que le da significado, a cada una de las cosas, que le sucede. Bueno, ¿qué significado, le voy a dar yo, a esta situación? ¿Cómo la voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir, esta pandemia? La última vez, que tuvimos una pandemia, lo vimos ayer, fue hace 100 años, que habían unas fotografías, bien particulares. Bueno, en este momento histórico, ¿cómo yo voy a vivir esto? ¿Cómo yo decido, vivir esto? Es la, la reflexión final, que yo quería, darles, con base, por supuesto, a herramientas, que ustedes, pueden escoger, y utilizar, para que podamos, vivir esto, de la mejor manera, posible, según nuestras circunstancias, dándole un valor positivo, ojalá, un valor altruista, también, perteneciendo, a situaciones, que nos hagan, crecer como personas, dando, y que se nos dé, también. Entonces, con esto, yo finalizaría, no sé, si hay alguna, consulta, algún comentario, que quisieran, compartir. Abrimos este espacio, por si lo quieren, expresar, a través del chat, o si quieren, abrir el micrófono, y expresarlo, verbalmente, también. Aquí, Cindy nos dice, muchísimas gracias, por sus valiosas, herramientas. Ok, y el comentario, Cindy, también, muy importante. ¿Alguien más? Arianna, muchas gracias, por este espacio, excelentes aportes, Catalina. Muchas gracias, Arianna, también, por tus aportes. Ok, bueno, entonces, este. Aquí, otro comentario, dice, me llama mucho la atención, la parte del video, donde dice, que los discriminados, podemos ser nosotros, en cualquier momento. Muchas gracias, Catalina, muy bueno. Ajá, lindísima esa parte, de hecho, que he dicho que la tocan, ¿verdad? Porque si bien es cierto, cuando la colega que realizó este artículo, en realidad fue un artículo, luego se hizo viral, hicieron este video tan bonito, traducido al español, ella estaba hablando de ella como europea, ¿verdad? Con todos los privilegios que tiene, y vean que, sin irnos muy largo, acá también hemos visto, algunas expresiones de xenofobia, hacia nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, culpándoles, discriminándoles, tratándolos muy mal, ¿verdad? Cuando en cualquier momento, la cosa se puede volver, y sin saber cuándo, nosotros mismos, nosotros mismas, podemos ser las personas discriminadas. Entonces, un aspecto también lindísimo, que yo quisiera aportar, es, bueno, lo que viene después de esto, ¿qué clase de persona voy a ser después de esto? Porque, básicamente, nunca somos las mismas personas, de hecho, todos los días, nos estamos reconstruyendo, perdemos cabello, y nace nuevo cabello, perdemos células, se generan nuevas células, bueno, a nivel emocional, también es así, a nivel espiritual, también es así. Entonces, bueno, ¿qué clase de persona voy a ser después de esto? ¿Cuáles son los aspectos en donde necesito crecer? Si no hay... Sí, ajá. Yo también quería hacer un comentario con respecto a eso. En días anteriores, en una de las redes sociales, vi una crítica que se le hacía a una persona que había tenido un diagnóstico positivo, y que en el vecindario, cuando llegó la unidad médica, hubo discriminación hacia esa persona de los mismos vecinos, ¿verdad? Diciéndole cosas como, váyase de aquí, nos va a infectar, ¿verdad? No sabemos a cuál persona le puede tocar vivir una situación de estas, ¿verdad? Y lo que estás hablando, yo lo rescato, es muy importante la solidaridad, el apoyo, ¿verdad? Este no es un momento para señalar, ni para discriminar a nadie, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, yo rescato, digamos, ese valor que se está transmitiendo a través de esto que estamos hablando, y me parece que es muy valioso. Eugenia Bostamante también da las gracias, Catalina, por este espacio. Hola, gracias a vos por estar acá. Ok, bueno, no sé si hay algún otro comentario, si no, entonces vamos a colgar este video en las redes sociales oficiales de la universidad, pueden buscar el Facebook de Bienestar Estudiantil Castro Carazo, así está, Bienestar Estudiantil Castro Carazo, para que también busquen el video, los videos anteriores que vamos a estar publicando probablemente al final de esta semana, a principios de la próxima semana, y un abrazo, mucha salud para ustedes y para sus seres queridos, y mucho crecimiento personal. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.